Hecha para Flowstreet Aquí tenéis la carrera de los cambios que te gustan La carrera dura 1.30 Es corta pero intensa Creada por AlexisHijo14 Muchas gracias AlexisHijo Y bueno, pues estamos por aquí Y vamos, estamos con Rubenaldo Y vamos a ver esas vueltas ¿Estás preparado para marearse? Estoy preparado Rubenillo se mareará Yo siempre estoy preparado Se mareará Me marearé, vomitaré Lo veremos al final de la carrera Bueno, 360% Exacto, exacto Ay gente Que sería fantasta clase Hemos de decir que hemos puesto Como la carrera es corta Que lo ponían en la descripción Hemos puesto 5 vueltas Y además hemos puesto Lo de la posición acumulada Que mola un huevo Pues toma, acumulame esta Pues acumulame el lardo Vamos, vamos, vamos Y primera vuelta ¿Serás hijo de la mierder? Que esto es por la posición acumulada Como mola Mola Vale Hijo de puta Y hasta luego Adiós No, tío A mí me ha sacado el culo Y no he podido doblar Ojo que hay otro aquí Y hasta luego Hasta luego Es que si no nos molestamos ¿Y será así dando vueltas todo el roto? ¿De verdad? Si no nos molestamos No hay problema, tío El problema es el problema Ya, el problema se descone Hostia, se me ha quedado clavo el coche Te voy a ganar Se me ha quedado clavo el coche Hostia, hay que darle al turbo Madre mía, madre mía Ahí estamos Uy, se me ha quedado el coche Por la puta cara Vale, y eso Los Eh, Rubenildo Si no se llega aquí Se me caí ¿Qué? Hay que darle al turbo Se me caí Eh, ha puesto lupins aquí Pa' nada, ¿sabes? Pa' nada no Pa' panamericano Oh, shit Madre mía Oh, que Había explicado Que es por aquí Sí, claro Claro Al ver, al ver Dices Por aquí, ves Y ha hecho la vuelta Te has hecho la guarra, cabrón ¿Pero guarra de qué? Que había una vuelta de esa De hacer un rulo ¿Qué serio? ¿En serio? Sí, tío Si claro Yo no la he visto para nada Claro, porque era por la izquierda Pues... ¿Ves? Por la vuelta ¿Qué guapo? Eh, pero bueno ¿Y esto? Tienes un minuto de penalización Pero bueno Diez segundos Hombre Por hacer la guarra Sí, hombre Pero qué guarra Yo no he visto ninguna guarra Pero bueno Yo la he hecho bien Lo sé Y la gente la ha visto Yo la he visto Bueno, como la gente la ha visto Se toca Diez segundos de penalización Y yo la mierda Creo que va en serio Vale, vale Ya estoy parado Pero ahí no vale ese paramiento No entiendo Mira, ahí este, ¿vale? Me vas a ganar una carrera sin sentido Haciéndome la guarra, cacho de cabrón Pero qué guarra, vale Yo le he hecho una bicorriente No, has hecho la guarra He hecho esa guarra La he visto Yo me ponía al punto Y he gocía Pues cuando veas a ese punto Ya verás como hay un tubo Para que des la vuelta bien Vamos Eso es mentira Eso es verdad Que yo te he hecho bien Bueno, no sé En la siguiente vuelta lo veré No, en esta vuelta lo vas a ver Y te voy a decir ¿Lo ves, cacho de cabrón? Pues eso, en esta Eso quería decir Mañana ¡Pene! Vale Vale, perfecto Y... Turbamos ¿Qué sabés lo que te digo? ¿Ha puesto un lupin aquí? Con un cincu y tal Para nada Hombre, no Como que para nada Yo aquí le he dado al turbo Y lo bonito que queda Aquí Eso, eh Ah, por aquí Dices tú Claro Claro Pero es que tú ves esto Claro, pero tú ves esto Y dices Lo normal es ir por fuera Pues no, lo normal es ir por el tubo Porque el tubo Está más abierto por fuera Que por ahí Que hubiera puesto una vallica O algo Si es que lo ha puesto Pues yo No he visto No he visto nada ¡Ay, hijo de puta! ¡Ja, te ves bien con el turbo! Ahora has hecho tú la cerda Porque si no No me hubieras cogido Ni de coño No he hecho ninguna cerda La gente lo ha visto Te sacaba bastante, eh No he hecho ninguna cerda La gente lo ha visto Todo Bueno O sea, que sé conducir este coche, tío Y tú no Buah, no sé Buah, no sé Vamos ¡Madre mía! A ver, por cierto Aún te voy a dejar Hacer los 10 segundos de penalización, eh Sí, claro, claro ¡Hombre! Te joder ¿Tienes que hacer de listo aquí o qué? ¡Míralo, qué cabrón! Y se cree que me lo voy a hacer de la derecha ¡Hombre, es que! ¡Jodecito! ¡Te hiciste la cerda! ¡Claro, claro! ¡Te jodes! ¡No me jodo! ¡Te jodes tú con esos 10 segundos Que te he metido! Vale, ¿no ves que ya me lo he separado? ¿Por eso me has alcanzado? ¡Sí! ¡Y una mierda! Como que no te... Como que estás que te pillaba, cabrón ¿Pero qué hice? ¡Vamos! ¡Madre mía, tío! Creo que estamos locos Venticulares esto Porque no te alcanzó En la mierda de la barra de la derecha Bueno Para todos aquellos que no sepáis Lo que es los puntos esos por alcance Básicamente, bueno ¿Cómo se llamaba? La posición acumulada Básicamente es el que pilla los puntos Digamos que primero El primero de los dos Digamos que gana como un 25% más En la barra de arriba Entonces, claro Que cuanto más vas pillando puntos El primero Pues más va creciendo la barra Exactamente ¡Lol! ¡Qué guapo lo que acabo de hacer! ¡Digo! ¡No! ¿Hidiste el turbo al lado? ¿A que sí? No Me he caído sin turbo ¿En serio? ¡La men biomentable! ¡Diovenable! A ver, ¿cuántas vueltas quedan? No puede ni cuántas vueltas quedan Claro Como es posición acumulada Efectivamente Efectivamente Cuando es posición acumulada Es el primero que llena la barra Básicamente Efectivamente ¡Hombre! Por aquí, por abajo ¡Vámonos! Te saco todo esto Vale, 16 segundos No, porque ya me los he esperado Si no, no me sacaría esos segundos Ni de flowers Ni de flowers A lo mejor es que yo hago una cosa que tú lo haces Ni de Hogwarts Ni de Gryffindor Eh, la última vez, ¿vale? Vale, Slytherin La última Slytherin ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ese juego molaba! ¡Ay, qué hostia! Me acabo de meter Luego se pasó ¡No! Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Dios, escúchame Tengo el Baltic destrazado todo el morro, tío Tanto chocar Yo como acabo de tener que reaparecer ahora mismo ¡Ah, qué pringadillo! Pues no tengo nada destrozado Salvo el corazón ¡Salvo el corazón! ¡No me dale! Y para abajo ¡Ajo, ajo! ¡Y cebolla! ¡Vamooos! ¡Recto además! ¿Veis que si se puede conducir mejor? ¡No! ¡Digo! No, no se puede conducir mejor ¡Jurby! ¡Jurby, nada! ¿Llevaré sin usar el turbo? Vamos, dime que llego sin usar el turbo Dime que no No vas a llegar No vas a llegar Pues tengo que usarlo Ahí estás Y se me cruza el coche ¡Qué bien! A ver, en realidad lo que estoy haciendo Es intentar sacarle todo lo que pueda De ventaja de la barba, Rubén Porque es que me he alcanzado con el puto alcance Tengo el coche en llamas Se me ha pegado fuego Así Porque sí Tengo una rueda en llamas ¡No! ¡Me cago en la puta! ¿Pero cómo tengo una puta rueda en llamas, tío? ¡Fuck! ¡Se me está mirando, tío! Tío, tengo una rueda en llamas ¡Se me ha pinchado la radue! ¡What! ¡Y he muerto! ¡Pero qué dices! ¿Sabes que es la oportunidad para adelantarme, no? No sé Puede ser Hostia, me da Vale, perfecto ¿Cuánto te saco? ¿25 segundos? ¿Qué? ¿En serio? Yo no sé cómo estás haciendo ¿Estás haciendo alguna cerda o algo, eh? ¡No, tío! ¡Vamos! ¡Pam, pam, 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 pam! ¿Quién? ¿21 segundos estás con realidad? Después de haber recargado, eh Pfff, ya no entiendo Hombre, pues que estás hablando de un piloto profesional, chaval ¿Pero qué piloto? Que yo todos los días hago simulaciones de coches ¡Pero qué piloto! ¡Ala, ala! ¡Que se me ha liado, que se me ha liado! ¡Que se me ha liado! ¡Wua! Todos aquellos que no lo sepáis Yo hago todos los días video diario de simulación de coches En el canal Y además, hoy hay una simulación muy especial ¿Qué pasa? No entiendo cómo me he caído ahí, pero bueno No te lo digo, en serio Lo peor es que es verdad No sé cómo me he caído ahí Lo peor es que es peor Y lo mejor es mejor Sobre todo bien A ver, mira, escúchame Yo esto no está siendo normal, eh Bueno, a ver Es que yo nunca soy normal Yo siempre soy como algo Una deidad No, no, una deidad Más como una deidad La gente me ve y dice Mira que he retrasado Pero escúchame que esto ya no es normal, eh ¿Te lo digo de verdad? Sí, sí Todo es normal, sí ¿Qué dices? ¿Cómo vas, picha? Yo estoy flipado ¿Vas mal? Pues un poco Es que no sé qué está pasando Se me está liando mucho Bueno He de decirte, Rubén Aldo De que te voy a esperar Pero cuando llene un poco más la barra Estás haciendo la cerda, ¿no? Que no voy a ir haciendo ninguna cerda, tío Que sé cuando ponen los turbitos y tú no No sé yo Yo sé cuando enchufan los turbitos y tú no No sé yo Pues si no sé ya me sé y ando bien Porque si no te vas a escapar en agua A ver, escucha Te voy a esperar aquí en la meta No sé yo ¿Tú lo sellas? ¿Eh? ¿Entonces qué enseñas? Ojo, ojo, ojo Flow Street está a punto de ganar A punto Chana, chana, blaban Chana, chana, blaban A punto de untar el unto A punto de untar tu cara con el suelo ¿Ya? Hola Estoy a punto de ganar Hostias, ¿qué ha pasado? Iba tan rápido que me he salido Y ahora, ¿cómo? ¡Bringadil y el circus! ¿Y por qué yo no quiero ser un circus? Esto es una apuesta, si es que te voy a ganar igualmente ¡Has flipado, eh! ¿Por qué? No, si es que te he estado pegando Pues te voy a ganar aquí Mierda, pensaba ¿Has puesto minas, eh? No Pero deberías ¿Y por qué? ¿Deberías? Ya, sí, tío, debería Debería también Me he puesto una ¿Te imaginas que no me remontas por coger los puntos antes que yo? Yo no quiero decir nada, pero... ¡Ah! ¡No! Me he rebotado Rubén, espérate con me ganas ¡Qué putada! Bueno, sabes que tú, aunque yo vaya primero, a ti también te cuentas la barrita Mira la barra como la tengo Pero tú has visto todo lo que me sacas Nada, nada, es media vuelta eso Tenía que coger 50 puntos antes de que tú cogieras No, es media vuelta, eh No sé yo ¡Vamos! ¡Te lo he dicho! ¡Te lo he dicho! Aunque yo fuera primero, no te quedaba nada ¡Sí! Si te has tirado la carrera primero ¡Sí! ¿Por qué se me estaba liando? ¡Sí! ¡No vale! Debería que me he pelado antes ¡Sí! No, no, no Yo te espero cuando me aseguro El caracol victorioso Ah, pues entonces luego no digáis, eh Porque... Hombre, es que si no... ¡Ah, y un pene! ¡Ah, y un taladro penado! Y mira, 1.24.8 Récord de vuelta Fíjate lo que te sacaba por vuelta Cuatro segundos Loco me decías Bueno, pues nada, chicos Si queréis más ya sabéis Desventar el botón de like Y muchas gracias a Alexis Hijo Por crear esta carrera que os bebí Expresamente He dado un rato a dos vueltas Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo Un taladro penado Adiós taladro penado ¿Sabéis lo que molaría, tío? Que nos pusieran eso de 360 grados Para coger O sea, que nos pusieran un RocketVoltik Y al lado eso Pero en un reto de los 15 minutos Estaría muy guapo Un taladro penado Muy, muy pepino Ahí lo dejo, chicos Adiós Que nos pusieran un rato a dos vueltas